Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Alba Yannet. Si son nuevos y no se han suscrito, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de ninguno de los videos que subo al canal. También que prendan la campanita así YouTube les notifica cuando subo videos nuevos. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hago yo un caldo de queso. Este platillo es típico de Sonora, muy delicioso la verdad, fácil de hacer y con muy poquitos ingredientes. Lo que vamos a necesitar es una libra de queso fresco, tres papas cortadas en cubitos, tres chiles california verdes, lo único que hice fue tatemarlos, limpiarlos y los corte en tiritas. Medio tomate picado, media cebolla picada, una taza de leche, cilantro, vamos a ocupar también pimienta, sal de ajo, ajo molido o si ustedes tienen ajo, un diente de ajo está bien, nada más bien picadito y un poco de nor de pollo. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer un delicioso caldo de queso. Para comenzar a hacer nuestro caldo en una olla bien caliente vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a empezar a dorar la cebolla. Lo único que queremos es que la cebollita esté transparente para poder agregar el ajo. La verdad que tienen que intentar hacer este caldo es súper delicioso, muy fácil de hacer y muy económico porque son muy poquitos ingredientes y además es muy rendidor también. Ahora en este momento voy a agregar una cucharada de ajo molido. Como les había comentado si ustedes no tienen ajo molido pueden poner un diente de ajo nada más finamente picado. Y seguimos dorando. En este momento voy a agregar el tomate. El tomate es opcional, la verdad mi mamá lo hace sin tomate, a veces lo hace con tomate, a veces lo hace sin tomate. Igual yo en esta ocasión lo quise hacer con tomate, también creo que le da un poquito más de sabor, pero igual no es necesario. Aquí seguimos dorando el tomate, la cebolla y el ajo. Lo que queremos es que el tomate esté bien blandito. Como vean aquí ya está soltando su jugo, es lo que queremos antes de agregar la papa. Ya en este momento que el tomate está bien cocido y se ve como una salsita, vamos a agregar nuestras papas. Vamos a integrar perfectamente bien. Aquí es donde vamos a agregar nuestros fondimentos. Yo voy a agregar pimienta. Voy a agregar sal de ajo. Recuerden de no poner mucha sal porque el queso es salado, entonces ya que pongamos el queso hay que probar nuevamente y ya mirar si le hace falta sal o no. Voy a agregar un poquito de enor de pollo. Aproximadamente una cucharadita pequeña. Ahora es momento de agregar el agua. La cantidad de agua depende de qué tan caldudo lo quieran ustedes. A mí me gusta bastante caldudo, así que yo voy a agregar. Este es de 24 onzas. Llevo 48, le voy a agregar otras 24. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo que pegue el primer hervor y aquí es el momento de rectificar el sabor. Al mío le hace falta bastante sal, pero como les comento también recuerden que el queso es salado, así que no hay que poner tanto. Agregue un poco de sal de ajo y voy a poner un poco más de enor de pollo. Revolvemos y lo voy a dejar que pegue el primer hervor. En este momento que ya el caldo va a hervir, voy a agregar el cilantro y vamos a agregar el chile verde. Es para que empieces a soltar todo el sabor del chile. Revolvemos. Ya que agregamos el cilantro y el chile y nuestro caldo está hirviendo, vamos a agregar la leche. Algo que se me ha pasado comentarles es que la leche debe estar a temperatura ambiente o si está muy fría, nada más póngala un ratito en el microondas para que no se les vaya a cuartear. Vamos a agregar toda la leche. Ahora vamos a agregar el queso. Y aquí es el momento de rectificar el sabor nuevamente. Recuerden como les había comentado, el queso suele, tiende, perdón, a ser salado, así que hay que probar de nuevo. Para mí está perfecto, está delicioso la verdad. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a tapar y lo voy a poner bien bajito, lo más bajito de la estufa. Lo voy a dejar tapado por aproximadamente unos 15 minutos o hasta que la papa esté bien blandita. Fueron 15 minutos, ahora vamos a verificar si la papa ya está blandita. Con la ayuda de un tenedor, ya está súper blandita. Y así es como nos queda este delicioso caldo de queso con papas, la verdad que quedó súper rico. En serio que lo tienen que hacer, no se van a arrepentir, está muy muy bueno. Perfecto para este clima que está muy frío afuera. Espero que les guste la receta, espero que la preparen. Si les gusta, por favor, no olviden regalarme un like. Compartir el video con sus amigos y familiares, eso me ayuda demasiado. También prender la campanita para que YouTube le notifique cuando subo videos nuevos. Suscribirse si no lo han hecho. Muchísimas gracias por el apoyo, espero me sigan apoyando y nos vemos en el próximo video.